¡Correcto! ¡Has completado el nivel! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Has completado el nivel! ¡No, no, no! ¡Correcto! ¡Has completado el nivel! ¡Correcto! ¡Has completado el nivel! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Correcto! ¡Felicitaciones! ¡Correcto! ¡Has completado el nivel! ¡Correcto! ¡Has completado el nivel! ¡No, no, no! ¡Correcto! ¡Has completado el nivel! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Felicitaciones! ¡Eso! Gracias por ver el video.